¡Mira bien, Remy! ¡Bienvenido a la cafetería de Patty! El corazón del centro de Pueblo Chico. ¡Tiene de todo! Buena comida, entretenimiento en vivo, gente fascinante y hasta una tienda de recuerdos. ¡Uh! ¡Quería comprar un recuerdo del campo para Vázquez! Voy a ver qué tienen. No te detengas, Remy. ¿Puedo probar la hamburguesa triple o algo más saludable, como la hamburguesa doble? Abuela, tienes que conocer a la dueña Patty. Ella es el mejor paella arándanos. ¿El mejor? Pero nada es mejor que mi clásico paella casero, ¿verdad? ¡Hola! Este lugar es solo para clientes. ¡Patty! Tanto tiempo sin verte, Tilly. ¿Aún recuerdas nuestro saludo? ¿Cómo voy a olvidarlo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ring, Ring! ¿Hola? ¡Qué niño! ¡Qué bueno volver a ver a la familia Green! Y disculpen mis modales. Tilly, no sabía que tenías una gemela. Es mi abuela. ¿Cómo dices eso? Tiene unos nietos maravillosos. ¿Puedo luchar con usted por ellos? ¡Ah! ¡Es broma! Voy a destruir a esta mujer. Muy bien. Díganme, ¿qué quieren comer hoy? Yo empiezo. Creo que probaré... ¡P-P-P-Wayne! En cuanto los vi entrar, me adelanté y empecé a prepararte lo de siempre. Sándwich abierto de paté de hígado extra frío. Oh, es... lo de siempre. ¿Lo recordaste? ¿Lo de siempre? También quiero uno. Oye, patita. Lo de siempre, por favor. No pide siempre lo mismo. Y si vuelves a llamarme patita, nunca más lo podrás pedir. Ok, ¿qué otra cosa quieren? Mi estómago dice una porción de pie de arándanos, por favor. Ah, empezamos por el postre. Qué bien. Señorita Patty, un cliente se llevó la última porción de pie de arándanos. Oh, qué lamentable. Bueno, vayamos a casa y te prepararé tu pie favorita. Ah, no. Para ti, Tilly, prepararé un pie especial. Espléndido. Valdrá la pena esperar. ¿Y qué quiere que le traiga, señora? Ya perdí el apetito. Yo quiero el bistec witch. O sea, lo de siempre. Claro, un bistec witch. Enseguida. No es lo de siempre, si tiene que anotarlo. Hijo, comer lo de siempre no es tan bueno como parece. Cuando vine por primera vez, pedí un sándwich de paté de hígado y nunca me animé a decirle a Patty que lo odié. Me lo trajo una y otra vez. Y ahora no tengo opción. Yo sentiría lo mismo si tuviera que comer hígado, pero un bistec witch es fabutástico. Estaré bien. Seguro que sí, hijo. Seguro que sí. Seguro que sí, hijo.